Hay muchas cosas que hacemos cotidianamente, que no requieren el uso de todos nuestros sentidos. El mundo entra en nuestro cuerpo a través de los sentidos, y la percepción es la que modula y selecciona la información relevante para comprender. En 1963, dos investigadores del MIT demostraron que para conocer al mundo se necesitaba más de un sentido. Pusieron a dos gatitos a girar en un cilindro. El primero, dentro de una transportadora suspendida, y el segundo caminaba por cuenta propia. El gatito que utilizaba su cuerpo para moverse, desarrolló una visión completa de su entorno. El otro jamás pudo hacerlo. Cuando uno de los sentidos deja de reconocer los estímulos exteriores, se multiplican las fuerzas activas del cerebro, intensificando los demás. Cuando el cerebro deja de recibir estímulos, sucede una reconexión neuronal, gracias a la plasticidad, que permite al cerebro detectar estímulos en la zona dañada, registrados por otros sentidos, como el tacto. Esto es lo que sucede con la ceguera, que se entiende más como una discapacidad y no como lo que es, un modo distinto de percibir el mundo. Lo que capta uno con el oído y con la piel, un ciego de nacimiento, logramos desarrollar una percepción extra, como los murciélagos que son ciegos y vuelan sin chocar. Se llama ecolocación. Yo puedo, por el puro ruido del ambiente, de mis pasos o del ruido que hago con el bastón, puedo determinar si me acerco a un carro estacionado, a un poste, a un teléfono, o a qué distancia voy de la pared. Para las personas con el sentido de la vista funcionando correctamente, el 80% de las cosas percibidas ingresan por ese sentido. Sin embargo, es posible experimentar y ejercitar otros sentidos. Incluso hay asociaciones que llevan años sensibilizando a las personas que pueden ver, a utilizar la multiplicidad sensorial. Como paseo a ciegas, que organizan recorridos en bicicleta por la ciudad, limitando el sentido de la vista. Les superayuda el tema de saber los olores, los sentidos, las sensaciones de la bicicleta, las vías, el pavimento que está en el ángel. Todo ese tema les ayuda a saber en dónde están, por dónde van. Eso tiene que ver con orientación. Y la orientación está en los otros sentidos, en el olfato, el tacto, el oído y el gusto. El chiste es echarle ganas, tenga lo que tenga uno para sobresalir. Nunca ser una persona relegada a un solo lugar. Siempre hay que trascender y buscar el modo de lograr hacerlo. ¿Cuál es la lección que obtenemos sobre este tema? David Eagleman lo dice muy bien en su libro El Cerebro. El sistema visual no es como una cámara. Para ver, hace falta más que unos ojos que funcionen. Busquen a esta asociación, a paseo a ciegas, a asociación civil. Es una asociación sin fines de lucro, es una asociación ciudadana. Es tan tuya como mía. ¿Conoces otras asociaciones que sensibilicen sobre esta temática? No olvides darle like, suscribirte y compartir.